La Dirección de Cultura de la Gobernación del Estado de Anzuategui anunció las actividades culturales previstas para la FILBEN 2014. Además, invitó a la población del Eje Metropolitano a participar en el acto inaugural con la bajada de la Cruz de Mayo. Menos FILBEN, o sea, lo que es la Libería del Sur, se calcula que deben traer alrededor de unos 4.000 libros. Sin embargo, nosotros calculamos la visita de 7.000 o 8.000 personas a la feria. El año pasado fueron alrededor de esa cantidad, fueron 5.000 o 6.000, a pesar de la lluvia que fue todos los días, por eso nos recogimos esta vez. En otro orden y con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Danza el 29 de abril, en Barcelona está programada una serie de actividades para celebrar este arte en la entidad. Tenemos pensado, o ya está planificado, la realización de una misa, la cual vamos a llamar la Misa de la Danza, que se va a realizar en la Catedral de Barcelona a las 3 de la tarde. Seguramente vamos a hacer un desfile que se va a desplazar por el Boulevard 5 de Julio hasta llegar a la Plaza Bolívar, donde se va a hacer un acto público y se va a estar haciendo la exposición de ciertas manifestaciones tradicionales. Al terminar la Feria del Libro en Puerto la Cruz, el evento se extenderá en otros municipios del estado Anzuategui hasta el 9 de mayo. Desde Barcelona, reporto para ustedes, María José Vargas, Anzuategui.